Magnífico y espectacular el clima con el que Londres nos reciben Stamford Bridge. Fernando Palomo con Mario Alberto Kempes desde este lugar de transmisión. El partido vamos a ver. El Chelsea enfrenta al Rasenboltsport Leipzig. La verdad que hacía rato que estaba siguiendo estos dos equipos y por fin los pudo ver. Se la juegan todo en 90 minutos. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Presten atención a sus pantallas porque ahí les mostramos al once del equipo local. Quipa Rizaba Lague estará defendiendo el arco. Zuma trabajará junto a Antonio Rüdiger en la defensa. Engoló Canté saldrá con Jorginho en la mitad de la cancha. Un solo delantero. Es una gran ocasión para disfrutar de estos dos jugadores. Mario, su peso en la cancha es indiscutible. Aplausos señores, brillante asistencia. Dejan solo. Gol. Un gol tempranero, Marito. ¿Qué me contás? ¿Te parece que veremos más? ¡Qué demostración de fuerza y velocidad, Fernando! Los ha dejado todo atrás. La defensa alucina de la ventaja que le están llevando. Encima termina en gol. Entretenido hasta ahora. A uno a cero estamos. En Cuncu. Pasa problemas el Chelsea con la pelota. ¿Me explican cómo regalan una pelota así, por favor? ¡William! Olivier Giroud. ¡William! Ahí va. ¡Viva! Había peligro y lo desarmaron ahí nomás. Conrad Leimer. Sí, es ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. ¡Gran tapada de Kepa! ¡Qué! ¡Oh, ey, sí! ¡Oh, qué! Gracias.